Nos encontramos en las instalaciones de Fongal, Cajamarca. Señor Napoleón, hay actividades importantes. Este proyecto de fortalecer la producción del cuy en la región cajamarca. Bueno, gracias Tony Alvarado. Saludar a toda la población cajamarquina. Sí, para nosotros como proyecto es un día especial porque se va a entregar lo que es el equipamiento para instalar lo que son los centros de producción de reproductores, a los cuales van a contar con reproductores de alta calidad genética, los mismos que han sido desarrollados por el NIA. Como tú sabes, en el último festival nacional del cuy que se desarrolló en Cajamarca, se lanzó la nueva línea de cuy, es la línea Inca, que es una línea que tiene una característica de alta productividad y con ello estamos contribuyendo a la competitividad de esta cadena en la región cajamarca. Se está entregando el día de ahora para 20 módulos EPRs en 4 provincias, que son Cajabamba, San Marcos, Cajamarca y Jaén. La idea de ello es que esto se convierta en unos centros de reproducción genética que irradie a los demás productores de sus comunidades y todos puedan contar con un cuy de alta calidad genética. Ha ido muy bien este 2022, a pesar de las circunstancias políticas, si recibieron ustedes el apoyo para la producción. Sí, bueno, este es un proyecto que ya vamos por el tercer año, tiene financiamiento asegurado prácticamente para que se vaya desarrollando todas las actividades consideradas y con ello lograr el objetivo principal que es contribuir a la competitividad de esta cadena. Cajamarca a nivel nacional ocupa el primer lugar en lo que es producción de cuyes. Hemos desarrollado, yo creo, buenas características en el tema de la calidad de la carne del cuy que lo hacen altamente competitiva y, bueno, lo que creo que nos está haciendo falta todavía trabajar es un poco en la demanda. Como siempre he explicado, si bien es cierto que somos el primer productor, pero en el consumo per cápita estamos en 460 gramos. Esperamos ir cambiando un poco las costumbres de nuestra dieta alimenticia, incrementar un poco el consumo de esta carne que es de alta calidad. ¿Se toma como hace Jesús? Bueno, por lo más cercano, pero hay otras provincias también que están avanzando en este trabajo. Bueno, Jesús es un distrito que se ha caracterizado siempre por producir cuyes, sin embargo, en lo que es cantidad ya el Valle de Condebamba ha superado toda la expectativa y tenemos más del 40% de la producción regional que se produce en este corredor y en la cual ya se ha estandarizado ya prácticamente lo que es la producción. Ahí tenemos algunos avances, como por ejemplo el cuy parrillero está saliendo de 60 días con un peso promedio de un kilo y en la conversión de carne estamos en 70%. Quiere decir que de un cuy vivo se tiene 70% de carne ya beneficiada, útil para ser consumida. ¿La exportación cómo va en este tema? Bueno, por el momento creo que la exportación todavía lo estamos viendo hacia futuro porque la demanda interna todavía es insatisfecha. Sin embargo, hay reportes que la carne de cuy de acá del Perú se exporta no directamente del Perú, sino a través del Ecuador. Es el Ecuador que en algunos casos ya ha desarrollado algunas técnicas ya de valor agregado como cuy empacado en lata, perdón, enlatado, cuy en sistema poche que ellos ya les permite exportar. El costo. Cada vez los cajamarquinos me parece que ya por el costo vamos a otros platos. Mira, el costo es algo superlativo. Si comparamos, por ejemplo, que de vez en cuando nos damos un gusto de comer un ceviche, pues el ceviche, el plato más barato, no baja de 30 soles. Si lo comparamos con el cuy está a 20 soles. Y si vemos la calidad nutricional, pues de largo le lleva el cuy, ¿no? Sin embargo, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo es a justamente mejorar la producción, reduciendo costos y con eso de repente adelante también y a ir un poco uniformizando lo que es el costo de producción, ¿no? Muy bien, Napoleón, a seguir empujando el proyecto. Gracias, Tony. Gracias a todos. Gracias por la cobertura que siempre nos das y nosotros dispuestos siempre a brindar la información respectiva del proyecto. Muchas gracias. Buen día. Siempre estaremos apreciando la entrega. Gracias. Muy bien. Los invitamos a deleitarse del cuy. Muchísimas gracias. Gracias.